El presidente me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. Yo no soy persona de estar enviando mensajes. A mí me gusta decir las cosas de frente. Y supongo que el presidente tiene los pantalones para venir y decirme lo que piensa acá. Se lo dije al general director. Los mismos políticos que hoy día nos gobiernan son los mismos que hace años atrás avalaban la violencia. Conseguirlo todo a través de la violencia. Yo no confío en el gobierno. Yo sé que va a quedar ahí.